Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pues todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia, y de verdad. Juan da testimonio de él, al declarar, Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia, y la verdad, nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado, es el Hijo, único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura, que nos presenta hoy, la liturgia, nos habla de la preexistencia del verbo. Con ello expresa la fe de la Iglesia, de que Jesús, a quien celebramos ahora por su nacimiento, es verdaderamente Dios. Esto es una cosa increíble, que poco, nos detenemos, a pensar e imaginar, de que Dios, el Eterno, el que hizo todo el universo, estuvo vestido, con nuestra propia carne, y habitó entre nosotros. Y lo podían ahora contemplar con sus ojos, los pastores, y sobre todo, la Santísima Virgen María, y José. No creo que, podamos nosotros tener una idea, de lo que sentiría la Santísima Virgen María, que, habiendo recibido la noticia de Jesús, que era el Verbo Eterno, ahora, lo podía ver como un ser humano. ¿Qué pasaría por su corazón, que pasaría por su corazón y por su mente? Desafortunadamente para nosotros, los cristianos de este siglo, la fiesta de la Navidad, ya no es un misterio, sino solo una fiesta. Es necesario que volvamos a ponernos de rodilla, delante del pesebre. Y así, Jesús, nos mira, y podamos comprender lo que Él nos quiere decir. Y como San Francisco de Asís, mientras nuestros ojos contemplen las figuras de barro o de porcelana, dejemos que nuestra imaginación regrese al momento mismo del nacimiento de Jesús, y que así, de rodillas, le pidamos al Espíritu Santo poder entender este nuevo misterio de la encarnación, y que, con su luz maravillosa, nos muestre lo fascinante que es este misterio. Date tiempo hoy, para tener un rato de oración-contemplación, delante del Hijo único de Dios, encarnado de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que nace en el pesebre y en nuestro corazón. Contemplemos estas dos enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Meditemos, en este primer punto, la grandeza de Dios. Estamos frente a uno de los más hermosos fragmentos del Evangelio, en que Juan, inspirados por el Espíritu Santo, nos permite aproximarnos a lo más excelso, como es la divinidad de Jesús. No hay forma de describirlo, sino es por aproximaciones. Y es que es imposible que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, abarque a Dios. Es una realidad que nos supera largamente, de la cual, sin embargo, somos parte, porque somos sus criaturas. No siempre somos conscientes de esta realidad, y mucho menos los detractores de Dios. Que sea por incapacidad, soberbia o mezquindad, son incapaces de aceptar que hay algo, que existe algo que va mucho más allá de su comprensión y entendimiento. Porque no somos, ni hemos sido jamás, la norma de lo cual es posible. Para describirlo, en la matemática básica que conocemos, somos un subconjunto. Es más, agregaríamos nosotros un pequeño subconjunto, que es la fuerza para poder comprender todo. Pero, no está a nuestro alcance, porque siempre descubrimos que hay fronteras, mucho más allá de lo que para nosotros puede llegar a ser, una posibilidad. Tal, como lo explica el célebre científico, Carl Sangan, En el Cosmo, somos parte de un Universo, que por más vértigo que pudiera darnos sus cifras, por más desafíos que plantee la razón, es tremendamente limitado en sus dimensiones. Lo que nos permite imaginar y especular, que convivimos con otras dimensiones, que posiblemente nos atraviesan, nos tocan, o tal vez pueden suponerse, si quedamos nosotros un poquito más limitados, y percatados de ellas. Pero, muy por encima de todo esto, y más allá de todas estas realidades, podemos definir que Dios es mucho más allá, de cuanto nosotros podamos imaginar. Sin embargo, lo que abarca todo, en ese gran misterio incomparable, es cuando nosotros tratamos de explicar, y conceptualizar con nuestros limitados recursos. Por eso, no debemos confundir a Dios, con el limitado concepto, o con la explicación, que tal vez nosotros podemos dar de Dios. Meditemos, en este segundo punto, que la fe se vive, es decir, se expresa a través, de nuestros propios actos. Hay que agregar, que Jesucristo, habiéndose hecho uno más, como nosotros, lo que constituye, una prueba más, del infinito amor de Dios, conoce nuestras limitaciones, y nuestras debilidades. Por eso, nos ha dejado, la inmensurable ayuda, del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios. Es con su ayuda, que será todo posible, del mismo modo, que sin Él, no podremos, absolutamente, nada. Es momento, de reflexionar, de manera más personal, lo que Dios, nos quiere dar, a entender, en su mensaje. Contemplemos, estas preguntas. Todo, lo que existe, es una expresión, de la palabra de Dios, una revelación, de su presencia. Será, que soy, suficientemente, contemplativo, para poder, percibir, y experimentar, esta presencia, universal, de la palabra de Dios. ¿Qué significa, para mí, poder ser llamado, hijo de Dios? Oremos. Padre Santo, danos, perseverancia, para mantenernos, en el camino, que dejemos, toda nuestra vida, iluminarnos, por la luz de Cristo, por nuestra vida, por todo lo bueno, que viene de parte tuya. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si este video, te ha gustado, bendícenos con un like, y suscríbete a nuestro canal, somos Red Católica. Que el Señor, todopoderoso, nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.